¡Hola! ¡Esta es mi mejor trigo de mi vida! ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? No, ¿qué pasa mamá? No hablas en inglés si eres mi mamá. Ok. Ok. Yo solo hablo inglés, no español. ¿Qué pasa mamá? Ok, ahí trae. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Quiero que te toques aquí. Quiero que te toques cuando sea tu cuarto. Quiero que te toques aquí. Quiero que te toques cuando sea tu cuarto. No quiero que mueras aquí. Quiero que mueras cuando te toques. Ok. ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? He llegado al puente de Berna. Te comunico a un lado con otro. Es que no sé explicar las cosas en inglés. Estamos en el puente de Berna. Voy a cruzarla. Ok. ¡Vamos! ¡Súper antiguo! Nunca he visto uno como este. Es muy bueno. Ok. Voy a cruzarla. Mi mamá no habla inglés. Y yo no sé cómo hablar español. Y yo hablo inglés. Y yo hablo inglés. Y yo hablo inglés. Estas son las vistas desde el puente. Y ahora sí hemos llegado al barrio de Auge. No sé cómo se pronuncia. Pero se escribe Auge. Tal cual. Que es el barrio medieval. Y dicen que eso es una pasada. Así que vamos a recorrerlo antes de que se haga de noche. Hola. Este es el mejor viaje de mi vida. Y estoy aprendiendo muchas cosas. ¿Quieres que te muestre mi viaje? Sí, 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 sí. Ok. Aquí está mi mamá. Hola. Que no sabe cómo hablar en inglés. Bueno, more or less. A little bit English. ¡Oh, Dios mío! No hablo como aquí. Hablo bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tú hablas también? Dilo. Porque voy a la escuela de inglés. Y no quiero que tú estés en el lado de las caras. Porque no quiero que tú estés aquí. Quiero que tú estés aquí. Quiero que tú estés aquí donde sea tu turno. La escuela de mi mamá. La escuela de mi mamá. Si te muestra mi cara, va a ser mejor. La escuela de mi mamá. La escuela de mi mamá. Que está aquí. Y mi mamá no sabe qué estoy hablando. Esto es mi pequeño, pequeño, pequeño hermano. Que no tiene ni un año. ¡Hola! ¡Hola! Oh, hola. Ok. Vamos a ir a donde sea la cosa que vamos a ir. Ok. Cuidado. 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 Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Mi mamá. Mi mamá es tan locura. No. Oh, mi mamá es tan locura. Este es un video. Este es mi teléfono. No mi mamá. Es mi teléfono. Es mi teléfono. ¿Sabes? Ok. Pero mi mamá no quiere que mi batería se rompa. ¿Quieres una banana? No. No. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Estoy temiendo por la vida de mi teléfono. ¿Qué haces? ¿Cogiendo el libro de la calle? ¿Puedes mantener esto un momento? Sí. Mira esto. ¿Qué es esto? Es un libro de... No sé quién. Mira. Y palabras. 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 ¡Ah! La verdad. Ah. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Y me failed después. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mi Dios! ¿Qué lama después? Return la mia teléfono. Por favor. ¿Qué? ¿ sudah? Es mi teléfono No, es mi teléfono Es mi teléfono No escuches a mi mamá ¿Ok? No escuches a mi mamá Porque mi mamá es locura ¿Ok? 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 Oh mi Dios Esto es... Mi mamá no me deja hacer otro video Porque mi mamá es tan... Y yo... Y yo... Y yo... Y su hermano es... Mi mamá no quiere que mi teléfono ¿Ok? Porque Porque tengo que... Debería... Take mi teléfono para el cemeterio Mi teléfono es no tu teléfono Oh mi Dios No, no quiero morir ¡Dame el puñetón, amor! se va apagando y nos vamos a quedar perdidos en un gps y a ver que tal te gusta eso ok bye bye pues esta es la zona medieval del barrio como ves tú ponte la chaqueta automáticamente ya que está empezando a llover y aunque se está haciendo ya de noche vamos a intentar hacer la ruta de las fuentes porque esta ciudad de Friburgo es muy conocida por las fuentes y por los puentes así que vamos a ver si vemos las cuatro fuentes más importantes bueno está lloviendo y no veis nada pero esta es la fuente de la samaritana y ahora vamos a ver las demás y llevo remolcada a mía porque está cansada bueno lo primero de todo os enseño nuestra super casa llevamos aquí ya siete días ¿verdad? es nuestra casita rodante y es bastante grande creo que es de las más grandes que yo he cogido nunca es muy guay porque veis que tiene todo como panorámico es tipo autobús mola un mogollón eso es lo que opinó mía de la autocaravana por dentro está súper desordenada pero es una pasada me gusta muchísimo hoy vamos a ver el lago de Tún vamos es increíble tío qué pasada de lago ¿preparadas? ¿listas? ¡epa! cómo mola tía aquí para echarte una siestecita ¿no? con estas pedazo de vistas súbete vale vamos a girar ¿eh? ¡ololo! ¿cómo gira esto? ¡mía! ¡ayúdame con tu pie! ¡ya ya! ¡súbete! ¡oh! ¡aciu! ¿está lloviendo? ¡sí! ¡pobre moment! ¡mía! mía ¡así no se puede! ¡estamos intentando hacer un video romántico! impresionante es un espectador para la vista o sea mirad esto ¡está nevando! ¡Guau! O sea, ¡impresionante! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Miria, papá, que te tape! ¡Qué frío! ¡Qué frío, Tete! ¡Qué frío, qué frío, qué frío! Les voy a enseñar el proceso de lo que es para mí uno de los mayores placeres en este viaje en autocaravana que, como veis, hace mucho frío, aunque hoy ha salido el sol. Vasito de leche calentita. Y sí, me he hecho muchísimo. Un poquito más. Completamos esta ecuación con unos Mielpops. ¡Y listo! ¡Ah, soy yo! ¡Qué bonito! ¡Ay, sí! ¡Sabe, sabe! ¡Pero, what the fuck! ¿Eso qué era? Tenía como 10 dientes, o sea, 4 dientes hasta aquí. No, no, yo he flipado. ¿Me encuentro eso en el agua? Bueno, y ando por encima del agua, fíjate lo que te digo. ¡Es una sirena! Petrificada por el frío del lago. ¡Mamá, mira que tubugón más grande! ¡Sabe, tírate! Obviamente, no seré yo la que no se tira por ese super tubugón. ¡Es una sirena! ¡Es una sirena! ¡Tengo la idea de cómo tirarlo! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Sabía! ¡Sabía que iba a arreglar muchísimo Jorge! ¡Socorro! ¡Que no me puedo mover! ¡Que me quedé en tierra! ¡Estamos muertos de frío! ¡Muertos de frío! ¡Sí, te repito! ¡Hoy es el día que más buen día ha hecho, pero que más frío hace por la noche! No sé, ¿cómo se te han quedado las manos? ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Quemadas de la nieve! ¿Qué has hecho hoy? ¿Sumerirte en una bola de nieve gigantesca? No, en una montaña. Pero escuchadme, que ha desaparecido. O sea, ha hecho chuf y no estaba Mía. Mía tiene un paleto colgando de Nilo. ¡Aaah! ¡Le quedan dos telediatros! Bueno, realidad de la autocaravana. ¿Qué vamos a cenar? Vamos a cenar un... Ya te como. Bueno, ya te como que no, ya te como, pero ya te como. Esto está ardiendo calentito. Uy, esto nos va a sentar de lujo para calentarnos. Esta es nuestra elaborada cena. Es que nuestros pelos... El mío no tanto. Un saiz y un pepino directamente. Tengo todas las marcas del gorro todavía en la frente. El pelo chafadísimo. Como una medusa. Como una medusa, fatiga la nariz del frío. Pero estamos felices en nuestra autocaravana. Bueno, varios me habéis preguntado que cómo nos organizamos en autocaravana cuando llegamos al destino donde vamos a dormir con temas cenas, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar un poco. Aquí en la zona de la cocina siempre suelo estar yo porque soy la que hace las cenas, que aquí estoy hirviendo agua para hacer unos huevos duros con aguacate, quesito fresco, tomatito cherry, unos garbanzos... Bueno, ahora veremos a ver qué hacemos. Esta zona la verdad es que siempre suelo estar yo. Luego, aquí, esta es la cama de la señorita Miuchi, que siempre que paramos está súper cansadita y me dice, mamá, bájame la cama. Entonces, los asientos los ponemos así. Esto lo bajamos, que es su cama, que la verdad es que, no sé si lo apreciáis, pero es súper grande. Y ella pues se queda aquí jugando, descansando, lo que quieran, mientras yo hago la cena. A cenar simplemente esto lo subimos, ahora luego os lo enseño y le damos la vuelta a un asiento. Y aquí es donde cenamos. Y luego, por este otro lado, tenemos la zona de la habitación, lo que es principal, que aquí tenemos a Xavi, que ahora está contestando unos correos, que ya tiene internet. Y por aquí tenemos a una bolita, que se acaba de poner el pijama. Llegamos siempre a los primeros que hacemos es poner el pijama. Y esto que tiene, que se lo ha desatado. Pues para que no pase frío, mi chico. ¿Eh? Que se ha portado más bien en el coche, el tete. Voy a enseñar otra cosa que hago nada más llegar y es que aquí es donde duermo yo, ¿vale? Aquí en medio es donde duermo máximo. Y yo siempre, nada más llegar, lo que hago es prepararme las dosis de leche para por la noche y me lo dejo ya preparado aquí. Y luego me dejo, aquí hay un biberón limpio, me suelo dejar dos aquí en tirereta, porque yo duermo aquí y así cuando le toca dar al biberón, realmente yo soy la que lo prepara y Xavi es el que se lo da. Entonces, como yo estoy aquí en esta esquina, pues hago así, ras, me preparo el termo, me preparo todo, se lo preparo en un momento y Xavi es así, chup, eso lo enchufa. Literalmente teníamos tanta hambre que se me olvidó enseñaros la cena. Pero vamos, será una ensalada de garbanzos, aguacate, huevo, queso fresco y tomatito. Pero, 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 ¿esta bolita gorda qué significa? Es que... Tú, 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 escúchame, ¿por qué eres tan gordito? Que la teta no se puede controlar, contigo. Qué cariñosa es contigo, eh, morrudo.